Yo termino mi show, bajo y me voy. ¿Estaba acordado de un encuentro con ella o no? No la conozco, no es mi amiga, obviamente sé quién es, pero no la conozco, ¿no? Entonces no tengo por qué hablar de ella ni referirme a ella. Nada que ver, yo fui, me contrataron, sabía que iba a estar ahí, bacán, yo voy a trabajar, me bajo y punto. ¿Tiene el problema con que ella esté o no? No, pero nada, porque yo no tengo ningún tema con ella, para nada. Muy buenas tardes chicos, qué graciosa es Tilda, la verdad, me encanta. Y me encanta la actitud también de Yajaira que dice, bueno, ahora normal, si tienen las medias sucias, limpias, estaban en un juego. Imagino que con el piso del set de Suegerra, obviamente se ensucian, pero vamos con Sheila Rojas.